Muy fácil, tenemos dos zapatillas, una está sucia y la otra se limpia, pero ambos tienen la misma edad El otro parece nuevo y el otro parece muy usado Mírala Mírala como está Mírala Esta de aquí como está Aja Está como si fuera nuevo Lo que van a hacer es coger la... Van a coger agua, gel, jabón Si pueden un detergente extra suave porque el calzado digas es muy delicado Y bueno, así es que los productos no siempre son de calidad, pero si son agradables a la vista Además... No... No... con ese poquito y listo no necesita nada más se le coloca un poco de agua y se le pasa por los costados suavemente sin dañar el calzado quedaría así después se le tiene que pasar un trapo y está seco no se moja porque no tienes que echarle abundante agua espero que te haya servido si te gustó el video dale me gusta comenta algo alguna duda eso solamente sirve en este calzado porque su material es diferente a los de otras marcas